El tema que ha estado acaparando la atención mediática y cada vez se crea más psicosis es el temula del temula. Pasaron exactamente 30 segundos hasta que cayera. El tema del... no, no, y ayer estaba en la feria del Molly. No, 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 no he dicho últimamente. Es el tema del ébola, el tema del ébola que ha generado psicosis en Estados Unidos, que es una sociedad que se preocupa muchísimo por todo, todo el tiempo. Y entonces, cuando no son los terroristas, cuando es una enfermedad como el ébola, que además es toda una epidemia en África, eso es un hecho. ¿Cuál es el punto de inflexión en Estados Unidos ahorita? Es que, número uno, hay un nuevo contagio en Texas y el problema es que no se sabe cómo se contagió. No encuentran, ese es el gran punto, dos, que ahorita hay un avión que está completamente aislado en el aeropuerto de Boston porque llegaron cinco personas que venían de Dubái, ni siquiera venían de África, pero presentaban cuadros con fiebre, que presentaban muchos cuadros que podrían ser del ébola, al menos así inicia. Y pues ahorita no han dado a conocer qué es lo que pasaron, por supuesto aislaron al avión, las personas las llevaron al hospital, tienen mucho miedo porque dicen el protocolo ha sido violentado. Y en Estados Unidos todo es protocolo, salvaron a una enfermera, salvaron a un médico, pero algo está pasando que no necesariamente los está conteniendo. ¿Y cuál es el punto? Que está en Texas, de este lado Boston, pero bueno, donde llega este contagio que no se sabe todavía dónde es, es en Texas, que está muy cerquito de la frontera. Así es. Y entonces la duda es, ¿puede llegar a México o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, claro. De una forma facilita. En realidad cualquiera que venga en un vuelo puede traer ébola, sin saberlo todavía. Sin saberlo. Son 21 días, 21 días más o menos, esto puede variar, pero son 21 días en donde una persona puede tener síntomas o no de ébola. ¿Y cuáles son los síntomas? Por supuesto, son muy parecidos al principio a la gripa. Sí, claro. La temperatura, la fiebre, luego se empiezan a sentir igual cuerpo cortado, después empiezan a tener ya otros problemas como entumecimiento y daños renales y digamos que el caso ya más grave es cuando empiezas a sangrar por dentro y por fuera. Ya se dice que cuando llegas a esa etapa ya no tienes remedio. Madre santísima. Pero que además es en muy poco tiempo. O sea, de 10 a 21 días empiezas a manifestar todos los síntomas y es a lo que voy. Esta gente que está en el avión tiene fiebre, pero ¿cuánta gente puede estar en el avión y no tener absolutamente ningún síntoma y dentro de 15 días empezar a presentar síntomas? Es que esa es la diferencia, por ejemplo, con algo que nos es más familiar a nosotros, que es la influenza. La influenza en dos días estabas tumbado en la cama y a veces hasta menos. ¿A qué te dio? A mí me dio. No me acuerdo. Te lo digo por experiencia. Y además la sensación sí es casi lo mismo que un catarro, pero sí existen dos cosas. Un dolor de espina muy fuerte, toda la columna te duele. ¿En la influenza? En la influenza. Y por lo general en un catarro estás mal uno o dos días y al tercero más o menos te empiezas a levantar y aquí vas peor cada día. También, bueno, decían que en la influenza los ojos, que los ojos dolían muchísimo. No me acuerdo de eso, pero la sensación de la espina era muy clara, que no era un catarro normal. Pero aquí, bueno, eso es algo que nos es más familiar y que además no era mortal o no necesariamente. Digamos, sí hubo casos de muerte, pero era más controlado. Y esto sí tiene un porcentaje mucho más alto de riesgo de muerte. Pero el que pasen tantos días para que se manifieste es lo que lo hace tan complicado de contener. Claro, y cuánta gente no lo sabe y cree que tiene gripa y está contagiando a otras personas. Eso sucedió, por ejemplo, en España, con la famosa enfermera que ahorita está en estado, digamos, estable, pero grave. Eso fue justamente lo que pasó. ¿Cuál es el punto? México está preparado ante el posible caso de ébola. Según las autoridades, según las autoridades de salud, sí lo está. Ahora, el año pasado el presidente inauguró un centro de diagnóstico y referencia epidemiológica, el ENTRE, que dicen que es una maravilla. A mí me preocupa que si en Estados Unidos los protocolos se están violentando, que son los protocolos de la OMS, cuando llegaron, ustedes recuerdan, cuando llegaron el médico y la enfermera, ¿cómo llegaron encapsulados, la gente cubierta? Les hicieron casi casi un pasillo para que llegaran, lo cual ya no sucedió con el resto. A mí sí me preocupa que México esté preparado, lo debo de reconocer. Que hay que repetir, los países, otros países latinoamericanos, por ejemplo, Perú, también dicen que está preparado. Todos dicen que están preparados y que tienen protocolos, ciertos protocolos establecidos para detectar el caso de ébola, ¿no? Pero, insisto, ¿no? O sea, ¿qué tan preparado puedes estar? Yo creo que también, yo creo que influye mucho el, si la gente está, sabe de qué trata y se informa al respecto. Yo creo que también, independientemente de los protocolos como país, como ciudadano también, porque puedes decir, ah, sí, bueno, está hasta allá, no, no me importa. Y ya que empieza a acercarse, entonces es cuando, ahí hay gente que todavía dice, no va a llegar, falta mucho, está muy lejos, aunque sea frontera. Como todas las enfermedades, ¿no? Eso le pasa a los otros, ¿no a una? Eso dice la Secretaría de Salud. Sin embargo, en una carta fechada, el 8 de octubre, personal sindicalizado del Instituto Nacional de Rehabilitación advirtió que no va a atender ni un solo caso que llegue a ese centro de salud porque no están preparados. Porque saben que no tienen ningún, que no tienen ni la preparación, ni cómo tratar, ni los protocolos, ni el equipo. Entonces, cuando ves a los trabajadores diciendo, ni, 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 ni me los traigan aquí si se presenta un caso. Y a la autoridad diciendo, no, no pasa nada, estamos preparando y tenemos todos los protocolos. Ahí es donde yo espero, de verdad espero que no se problemen. Yo creo que los protocolos que tienen son tipo aeroportuarios, o sea, para estar detectando. Pero ya cuando haya un paciente con ébola circulando entre los centros de salud, caray, si no pueden de repente atender una embarazada, la embarazada tiene que tener el hijo en el patio, así, no, no sé que tenga, vaya a otra clínica. El foco de infección de ese tour que va a tener que hacer el paciente para que alguien lo atienda es peligrosísimo. Y mira, eso en caso de personas de escasos recursos, pero en personas que puedan decir, bueno, si aquí no me atienden, pues me voy inmediatamente a Estados Unidos donde hay, donde han encontrado cura, ¿no?, donde han sobrevivido pacientes, no puedes viajar. Si hay tres sospechas de ébola, no puedes viajar tampoco, aunque pudieras, tuvieras el poder adquisitivo de irte a atender a Estados Unidos, ya no puedes. Entonces, ni para la gente que tiene chance económicamente, ni para la gente que no tiene lana, entonces estamos fritos. Bueno, pues ahí está el caso del ébola, yo sí lo veo, hace un mes decíamos, no, está muy concentrado, después lo empezaste a escuchar, bueno, si en Estados Unidos, el médico, la enfermera, luego en España, la enfermera, luego si era la enfermera y el doctor, luego el misionero, luego ya llegó a primer mundo, ya llegó a Europa, ya llegó a Estados Unidos, yo sí creo que. Ya hubo un contagio. Pero sin saber, no encuentran la red, que ese es el punto, ¿no?, cuando agarran al famoso que lo lograron encontrar en Dallas, que logran aislar al que le llaman paciente cero en Estados Unidos, que es el primero que llega contaminado, y entonces logran encontrar, y si tuvo con 80 personas o con 40, aquí no, entonces ese es un riesgo. No, bueno, y lo que acaba de tuitear Chris Brown, que ahí es cuando dices, cállate mejor la boca, que dice que fue, que no es una enfermedad natural, que fue fabricada para controlar la población. Esa es su teoría. ¿Y dónde están sus fuentes? Esa es su teoría, nada más por ser una figura pública, dice, voy a ponerlo porque yo creo. Pero no, no era un chiste, no era parte de un... No, 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 incluso después dijo, bueno, ya mejor cierro mi negro trasero, porque así lo escribió él, de cómo la gente se la empezó a echar encima. Pues es igual de la influencia, ¿no?, que decían que era el negocio aquí en México para los laboratorios que sacaran. Uy, peor, quien contesta que es para distraer la atención del público de alguna cosa. De la reforma energética. Ahorita, Lébola no salió en el tema de la reforma energética, sino hubiera sido un... Mundial, mundial para distraer la atención del petróleo que le estábamos regalando. ¿Sí? Es increíble. Muy bien, pues ahí está. Vamos a seguir con temas de cáncer de mama, del impacto financiero del cáncer de mama. ¿Te parece? Pero mientras vamos a hacer una pausa y regresamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.